Perdiendo los modales si hay que pisar cristales que sean de bohemia corazón. Ay Praga, 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 donde el amor naufraga en un acordeón. Ay Praga, Darling, Praga, los condenados pagan cara su redención. Ay Praga, 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 dos dedos en la llaga y un santo en el desván. Ay Praga, Darling, Praga, la luna es una vaga manchada. Ay Praga, Darling, Praga, la luna es una vaga manchada. Ay Praga, Darling, Praga, la luna es una vaga manchada. Gracias.